Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable.com Estoy en Maui, una de las islas de Hawái. En este sector, esta es la costa oeste de la isla, es un sector reparado el viento. En todas las islas del Pacífico, el viento circula en el sentido este-oeste. Me refiero a todas las islas de Hawái, no las islas más cercanas a Asia y a todo lo que es la Polinesia. Estos vientos son generados por la rotación de la tierra. Son los llamados vientos alicios o trade winds. Y trade, en inglés, significa comercio. Justamente son los vientos del comercio. En la... Hace 500 años, iba a decirte la antigüedad, pero si bien es algo viejo, no es la antigüedad, el comercio se manejaba a través de los barcos. Antes de la existencia del ferrocarril, antes de la existencia del automotor, cuando solo había carretas y barcos, el barco era el gran aparato, la gran maquinaria que se utilizaba, al igual que hoy, porque trasladarse por el agua es muy barato, pero además existía la tecnología. La diferencia con lo que es el transporte de hoy, es que esos barcos se movían utilizando la fuerza del viento y también aprovechando para eficientizar la operación las corrientes marinas. En el Atlántico, la ruta, una vez que se descubrió América, la ruta es desde Europa hasta los Estados Unidos o el Caribe y de regreso se utilizan las corrientes que van desde Brasil hacia África. en la zona de Asia todo el comercio está regido por los por los distintos cambios de viento generados por los vientos monzones y es por eso que hace entre 300 y 200 años el reino de Malacca o Melacca que era uno de los reinos el más importante en ese momento de lo que ahora es Malasia era el punto neurálgico del comercio entre la India y Japón entonces de acuerdo a la época es que los barcos iban hasta Malaca descargaban lo que tenían que descargar cargaban y esperaban a que cambien las o quizá aprovechando se iban hasta India y después cuando cambiaban los vientos volvían de India volvían a cargar y descargar y iban después para el lado de Japón entonces mientras mucha gente aprovechando las las condiciones atmosféricas y los vientos las corrientes y haciendo algo que ya se sabía cómo se hacía o sea se sabía en qué época había que ir y en qué época había que volver y por dónde había que ir y por dónde había que volver mientras mucha gente se enriqueció hubo unos pocos exploradores como el caso de Marco Polo como el caso de Cristóbal Colón que decidieron probar cosas diferentes estoy hablando de la gente que movía la economía de la gente que cambió los paradigmas no estoy hablando del tipo que agarraba cualquier trabajo porque era mediocre o no era bueno para nada en específico ok esos tipos que bajaban bolsa de los barcos o que eran simples marineros hoy eran una cosa mañana eran otra no cambiaron en absoluto no influenciaron en el destino y en la historia pero estas otras personas que sí algunos decidieron hacer eficientemente una tarea repetitiva con la tecnología conocida como la de navegar las rutas comerciales y en otro caso decidieron cambiar los paradigmas probar cosas nuevas y claro que conocemos a los exitosos y muchos otros habrán sucumbido porque realmente no era la forma de hacer las cosas ¿no? pero yo creo que estos dos grupos de personas tanto los pioneros como los comerciantes que tenían su sistema confiaron en su ADN confiaron en su identidad no era que en un momento hacían una cosa en un momento hacían otra sino que gente que definió su actividad de acuerdo a su ADN de acuerdo a qué es lo que ellos creían que eran y cuáles eran los aportes que creían que tenían que hacer a la humanidad y cuáles eran las cosas que hubieran hecho de todas maneras más allá del dinero o sea tanto si hubieran tenido mucho dinero y no lo hubieran necesitado o quizá lo hubieran hecho a pesar de que les reeditó a menos qué otra actividad que podrían haber hecho yo creo que fijarse en el ADN fijarse en quiénes somos fijarse en qué actividad nos gusta y realmente haríamos complacer más allá de la paga ese es un tema clave es un tema clave porque muchas veces la persona que no puede responder la pregunta de quién soy es la misma persona que no puede alcanzar el éxito porque hay mucha gente que le tiene miedo al éxito le tiene miedo al día después a qué voy a hacer si consigo construir un sistema que me genere ingresos pasivos qué voy a hacer me voy a tirar en la cama a ver televisión voy a caer en una depresión voy a empezar a tomar a fumar voy a terminar alcohólico drogadicto o realmente tengo una visión tengo una misión en el mundo algo que haría con mucho gusto más allá del dinero y si me genera más dinero es mejor porque el dinero es una gran herramienta para poder llevar a cabo los sueños los objetivos de uno y también poder ayudar porque yo no podría estar haciendo este video y ayudándote y acá en Hawái sobre una piedra volcánica en la costa del mar si no tuviera resuelto mi tema económico y yo creo que para mí haber encontrado este esta misión en la vida de ayudar a otros emprendedores y a otros pequeños empresarios a mejorar sus negocios a crecer a encontrar su identidad a mejorar sus sistemas a mejorar la rentabilidad de su empresa y su nivel de vida esta misión a mí me genera un placer que muchas veces estoy buscando una buena locación para dar un mensaje y no lo hago por el dinero sino que lo hago porque realmente me gusta y lo haría tanto si tuviera que trabajar para vivir como si no tuviera que trabajar para vivir pero es importante antes de empezar cualquier actividad empresarial pensar en el día después pensar en quién soy en qué me gustaría ser cuando alcance el éxito porque repito uno de los grandes impedimentos para alcanzar el éxito es el mismo miedo al éxito es el mismo miedo a no tener que ir todos los días a trabajar es el mismo miedo a no tener obligaciones a no tener un jefe que nos diga qué hacer mucha gente sabe que detrás de esa rutina de levantarse temprano tomarse transporte público estar 8 o 10 horas en el trabajo regresar a casa cansado y que ya se acabó el día y hay que dormir y al otro día ir a trabajar de alguna manera toda esa rutina es un es un entretenimiento para la mente para no tener que pensar quiénes somos y qué es lo que nos gusta entonces la propuesta para hoy es planteate quién sos qué te gustaría hacer qué te gustaría hacer ahora qué te gustaría hacer dentro de 5 años qué te gustaría hacer cuando seas mayor cuando tengas 70 80 años qué te hace feliz y entonces convertí eso en un objetivo de vida convertí eso en algo que puede llegar a ser una tarea lucrativa o que puede llegar a ser un objetivo para el momento en que alcances el éxito realmente es un motor importantísimo encontrar un objetivo un qué hacer porque va a desbloquearte el subconsciente que es la parte más poderosa de la mente y va a permitir que trabajes mucho más enfocado para alcanzar tus objetivos tal como lo hicieron los grandes exploradores y pioneros y tal como lo hicieron los mercaderes de ese momento que encontraron la forma de manejar sus empresas ese grupo de personas que eran casi salvajes y lograr coordinarlos organizarlos en pos de un objetivo común que era llevar y traer mercadería de un lado a otro del mundo bueno vos de esa manera de la misma manera tenés que encontrar tu objetivo en la vida tu misión y para eso tenés que primero saber quién sos quién sos cómo cómo te conectás cómo colaborás con esa inteligencia colectiva cómo te conectás con las personas que están cerca tuyo y cómo colaborás para hacer de este mundo un mundo mejor y que eso te genere una enorme alegría soy Santiago Botas de gestión empresarial rentable punto com suscríbete a mi canal ingresa al sitio pone tus datos anotate en mi boletín y vas a ver que tengo una oferta muy especial para vos entra ahora mismo a gestión empresarial rentable punto com chau